Acá quedan los pueblos, con sus casas y sus huertos, los soldados machan ciegos, por el medio del desierto. Los soldados grises, como fantasmas, fiebre, pampa, polvo y sol, queman sus gargantas. Adelante vivo el paso, grita el sargento chamorro, y el suelo vibra al redobre de los duros calamoros. Óigame soldado, ayúdenme a sacarme los calamorros. Hilera de rojo yazo, caballería del centro al ar, entre sol y ventarrones, los hombres siguen marchando detrás de sus pabellones. Noche de estrellas, sombra y desierto, hambre, pena, frío y sed, lleva el rendimiento. Adelante vivo el paso, adelante vivo el paso.